Buenas, bienvenido o bienvenida a este nuevo tutorial. Hoy te voy a enseñar a cómo hacer un control de caja de manera fácil y rápida. Comencemos. Bueno, primero de todo es tener abierto nuestro Excel. Nosotros ya lo tenemos y además con una plantilla sobre el control de caja. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? En la primera parte nos dice lista de tipos de caja y tenemos estos números los cuales nos van a ayudar, que son los tipos de gastos o inversiones que tenemos. En este caso, por ejemplo, en el 01 vamos a ponerle el nombre de las cosas que pagamos o nos pagan en efectivo. Por ejemplo, en la segunda podríamos poner, por ejemplo, las tarjetas de crédito. En el tercero podemos poner, por ejemplo, los pagos con criptomonedas, por ejemplo. En el siguiente que más, Mercado Pago, algunos seguro que lo tenemos, y Paypal, que es algo que se utiliza mucho. Vamos a poner estos cinco, de manera que cada vez que pongamos 01, 02, 03, bueno, cualquiera de los números se va a estar registrando, suponiendo que hablamos en dólares y tal, bueno. Ahora, al lado tenemos la siguiente columna que dice ingresa los saldos a mantener en caja. Es decir, cuál es el mínimo que vamos a tener y el máximo al cual no queremos sobrepasarnos. Intentar tener una liquidez, por ejemplo. Entonces, el mínimo que sea 500 y el máximo que sea 5000, por ejemplo. Entonces tendríamos, ¿viste? La caja es inferior al mínimo. Bueno, tenemos que mantener nuestros valores. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a ingresar los movimientos de la caja diarios que hacemos, pues, en el mes o en la semana que necesitemos. Por ejemplo, vamos a poner el día 1 de diciembre del 2022. ¿Qué pasó? ¿Qué pagamos con efectivo, por ejemplo? Pagamos ir al supermercado. ¿Y con qué pagamos? Pues con efectivo. Entonces ponemos 001 y en entrada, no. Nosotros lo que hemos hecho aquí es una salida. ¿Por qué? Porque ha salido el dinero de nosotros. ¿Y cuánto ha costado, no sé, una compra de 500? Entonces, ahora, en la proporción de la caja, nos sale el saldo en efectivo de color azul y nos dice que el saldo está en menos 500 ahora, porque claro, no tenemos nada por aquí. Ahora, por ejemplo, nuestra caja está en menos 500. Podemos notar aquí el saldo total de la caja en menos 500. Recordemos que nos tenemos que mantener en lo que hemos colocado aquí. Bueno, el día 2 de diciembre no llegó un pago con criptomonedas, el cual nosotros, bueno, ya sabemos que tenemos que hacer ciertos movimientos para tenerlo. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí? Un pago. Por ejemplo, ¿cuál es el código? Venimos a nuestra tabla, ponemos 003, le damos a Enter y en este caso sería una entrada. Tenemos que colocar aquí bien especificado para poder estar en nuestro control. Y la entrada, por ejemplo, que sea 2000. Y al darle Enter, ver, ¿qué ocurre? El saldo total de la caja ha aumentado a 1500 y tenemos el saldo en efectivo, por ahora no tenemos una tarjeta de crédito, saldo de criptomonedas 00, pero visteis la proporción de la caja va cambiando. Y así con todo lo demás. Por ejemplo, colocamos ahora que utilicen tarjeta de crédito. Y, por ejemplo, no fue una entrada, sino una salida de, qué sé yo, 600. Y al darle OK, cambio este numerito y podemos notar ahora también otro color aquí. Igual tenemos el saldo de la caja siguiendo a favor. Sería cuestión de seguir manteniendo el Excel y de esa manera podés contabilizar cuáles son nuestros gastos de la semana, del mes, etcétera. Y eso ha sido todo. Fácil, ¿verdad? Recuerda suscribirte para estar enterado de cuando subimos un nuevo vídeo. Te dejo además unos vídeos que estoy segura de que te van a ayudar. Y hasta la próxima. Gracias. Gracias.